Hoy es lunes 14 de agosto y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reapareció después de dos semanas para hacer un gran anuncio sobre rutas de Lima que fue desmentido al día siguiente. Fuerza Popular y sus aliados se están preparando para capturar a las autoridades electorales y otras instituciones del estado y finalmente Renovación Popular quiere acceder a la historia clínica de la niña de 11 años que quedó embarazada por ser violada por su padrastro y eso no es lo peor de todo. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el vídeo de hoy pero antes de empezar como siempre ya sabes suscríbete al canal sígueme en tiktok arroba lleno de kurwen déjame un pulgar arriba gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí comencemos. Noticia número 1 el alcalde de Lima Rafael López Aliaga reapareció después de dos semanas para hacer un gran anuncio sobre rutas de Lima que fue desmentido al día siguiente. Como siempre para que todo quede claro vamos a ir paso a paso. El 4 de agosto en este vídeo que aparece en pantalla te conté que una de las promesas más importantes que hizo López Aliaga cuando postuló a la alcaldía de Lima fue la eliminación de los peajes administrados por rutas de Lima a los que él y muchos se refieren como los peajes de la corrupción debido a los sobornos que según la fiscalía Odebrecht una de las accionistas del consorcio le pagó a la gestión de Susana Villarán en el 2014. Como vimos en ese mismo vídeo mientras que en la gestión de Villarán el consorcio se firmó por 30 años y en la gestión de Luis Castañeda fue ampliado por tres años en la misma gestión de Castañeda y en la de Jorge Muñoz rutas de Lima fue llevado a un arbitraje internacional por los casos de corrupción y por las quejas de la gente por el peaje del río Chillón en Puente Piedra pero en ambos casos la municipalidad de Lima perdió por goleada en la campaña municipal del año pasado los expertos advirtieron que la promesa de López Aliaga de anular unilateralmente la concesión de rutas de Lima no iba a ser posible a menos que estén dispuestos a pagar millones de dólares de reparación pero el entonces candidato a la alcaldía de Lima de renovación popular dijo que si era posible que se sabía el contrato de memoria y que había un arma que nadie había utilizado la construcción de rutas alternas para que la gente pueda cruzar el peaje sin pagar un solo centavo date cuenta que esos contratos los conozco de memoria ya sé perfectamente que contratos hay en los contratos hay un arma que no se ha usado hasta ahora que es las vías alternas ya las vías alternas ahora son una miseria no inclusive son de tierra es como para que no las uses no se pueden hacer avenidas por eso en Puente Piedra yo estaba coordinando con el alcalde de Puente Piedra con el candidato a Puente Piedra no que este tenemos hasta el plano los diseños de las vías alternas con autopista para que la gente no pague peaje inclusive como acabamos de observar en campaña López Aliaga se mostró muy seguro de su propuesta aunque luego dijo que lo mejor era anular los peajes y después aseguró que lo mejor era sentarse a negociar a partir de aquí es que volvemos a lo que ha pasado en los últimos días recuerdas que en el vídeo del 4 de agosto te conté que después de fracasar en todos sus intentos por anular los peajes López Aliaga le dio un ultimátum a rutas de lima para que se vayan del país hasta el 29 de julio pero nadie le hizo caso bueno desde entonces el alcalde estuvo desaparecido en las actividades oficiales fue reemplazado por el teniente alcalde Renzo Rayardo y en sus redes sociales que son bastante activas sobre todo para insultar a los opositores no publicaron nada sin embargo el jueves 10 de agosto en todas las redes de la municipalidad se anunció con bombos y platillos que el alcalde daría un mensaje muy importante al día siguiente el viernes 11 de agosto López Aliaga reapareció después de dos semanas y en resumen en su mensaje de unos 30 minutos dijo tres cosas que la culpa de todo la tienen Susana Villarán y Jorge Muñoz que no se pueden construir rutas alternas en el peaje de Puente Piedra no sólo porque no está en el contrato sino porque el peaje está ubicado en medio de dos cerros y que ha llegado a un acuerdo con el ministro de economía Alex Contreras para pagarle una compensación a rutas de lima con la condición de que se vayan del país el día de hoy agradezco al ministro economía de Perú hemos hecho una propuesta económica aún con todo este drama que estamos mirando aquí no hemos hecho una propuesta económica no la voy a revelar evidentemente pero creo que es suficiente es un máximo esfuerzo un máximo estrés para la moni lima que no tiene recursos para poder pagarle una compensación a esta gente y que de una buena vez se largue del Perú como acabamos de escuchar el alcalde de lima ha sido bastante claro como no se pueden construir rutas alternas como dijo en campaña y como no se pueden anular los peajes como dijo en campaña la solución al problema va a ser pagar una compensación que ha sido calculada junto al ministro de economía para que rutas de lima se vaya del Perú a simple vista la propuesta de lópez aliaga no tiene mucho sentido que digamos porque el procurador de la municipalidad de lima ha denunciado a brookfield el accionista mayoritario de rutas de lima por la presunta comisión del delito de lavado de activos si la municipalidad considera que rutas de lima o ratas de lima como dice lópez aliaga no sólo es corrupta de nacimiento sino que también ha lavado activos porque les ofrecerían dinero para que se vayan del país para complicar aún más esta situación el sábado 12 de agosto el ministro de economía fue entrevistado en pbo digital sobre el anuncio de lópez aliaga y su respuesta fue exactamente la siguiente abro comillas el ministerio de economía no va a dar financiamiento a la municipalidad de lima lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes que llegan a un acuerdo y que no se rompa el contrato queremos que se respete según el ministro contreras anular el contrato sería perjudicial para la imagen del país porque generaría malos precedentes y desconfianza en los inversionistas internacionales en conclusión el alcalde de lima reapareció después de dos semanas para anunciar con bombos y platillos que había encontrado una manera de cumplir con su promesa pero esta solución una vez más no va a ser posible porque el supuesto acuerdo al que había llegado con el ministro de economía ha sido desmentido por el ministro de economía noticia número 2 fuerza popular y sus aliados se están preparando para capturar a las autoridades electorales y otras instituciones del estado este tema parece complicado pero es bastante sencillo recuerdas que hace unos días vimos que la congresista fujimorista marta mollano fue elegida como la nueva presidenta de la comisión de constitución bueno el viernes 11 de agosto hildebrand es usted se publicó el informe que estás viendo en pantalla titulado plan captura que en sencillo nos cuenta algunas de las cosas que fuerza popular y sus aliados quieren hacer a través de esta comisión según el informe elaborado por el periodista américo zambrano hasta el momento son 11 los proyectos de ley presentados no sólo por fuerza popular sino también por alianza para el progreso avanza país renovación popular acción popular y los no agrupados para modificar el artículo 99 de la constitución y someter ante juicio y juicio político al presidente del jurado nacional de elecciones y a los jefes de ompe y reniec algo que en la práctica va a permitir que las autoridades electorales sean controladas por estos partidos políticos como señala el informe mientras que los cinco proyectos presentados por avanza país renovación popular y acción popular buscan recortar el mandato de las autoridades electorales los seis proyectos presentados por fuerza popular avanza país acción popular y alianza para el progreso buscan modificar la constitución para poder acusar a las autoridades electorales y para ello la comisión de constitución controlada por el fujimorismo desde el primer día va a ser de gran utilidad si revisamos las declaraciones de marta moyano sobre los proyectos que buscan controlar a las autoridades electorales y los ataques que reciben desde el 2021 por no sumarse a la campaña fujimorista del supuesto fraude encontraremos cosas bastante preocupantes como señala el semanario en diciembre del año pasado por ejemplo cuando el congreso hacía la finta que debatía el adelanto de elecciones y fuerza popular presentó un proyecto para que se adelanten a diciembre del 2023 el jurado nacional de elecciones se mostró de acuerdo con esta iniciativa fujimorista así que marta moyano dijo exactamente lo siguiente abro comillas es increíble y estoy asombradísima además que el jurado nacional de elecciones acepte la propuesta de fuerza popular que es diciembre del 2023 le pido a jorge luis a las arenas que acepte la otra propuesta que le hicimos nos vamos todos y que renuncie esto es lo que debería hacer de cara a la comunidad como vimos en su momento el fujimorismo y otras bancadas aprovecharon el supuesto debate por el adelanto de elecciones para pedirle no sólo al jne sino también a la ompe que renuncien por otro lado como recuerda el semanario en los últimos meses la subcomisión de acusaciones constitucionales declaró improcedentes unas cuatro acusaciones contra el presidente del jne a pesar de los votos de marta moyano quien no dudó en presentar varias reconsideraciones para votar de nuevo en conclusión todo indica que fuerza popular y sus aliados se están preparando para evitar que el escenario del 2021 se repita sólo para terminar el 12 de agosto el comercio ha publicado un informe que en sencillo señala que además de haber presentado seis proyectos para controlar a las autoridades electorales fuerza popular y sus aliados han presentado 10 proyectos más para tener poder en ocho instituciones del estado según el informe elaborado por el periodista martín hidalgo los proyectos son los siguientes uno de fuerza popular para que el congreso ratifique la elección del representante del gobierno en el consejo fiscal tres proyectos de fuerza popular y alianza para el progreso para que el congreso elija al contralor general de la república un proyecto de renovación popular para reducir el número de votos para remover a los miembros de la junta nacional de justicia un proyecto de avanza país para que el congreso elija al procurador general del estado dos proyectos de fuerza popular y un no agrupado para que el congreso elija su propio procurador público y un proyecto para que el congreso tenga un representante en el instituto de radio y televisión del perú y finalmente noticia número 3 renovación popular quiere acceder a la historia clínica de la niña de 11 años que quedó embarazada por ser violada por su padrastro y eso no es lo peor de todo la historia de horror es la siguiente hace unas semanas mila una niña de 11 años de la región loreto se acercó a una comisaría para denunciar que desde hace varios años su padrastro abusaba sexualmente de ella y que un tío al que no identificó la había tocado a diferencia de lo que pasó en el 2021 cuando presentó su primera denuncia por agresión sexual y todo quedó en nada el caso de mila fue atendido por la unidad de protección especial del ministerio de la mujer porque detectaron que estaba embarazada en un país civilizado si una niña de 11 años queda embarazada por agresión sexual ésta accede a un aborto terapéutico y el agresor va a la cárcel pero como estamos en el perú las cosas se han dado al revés por un lado la unidad de protección especial del ministerio de la mujer solicitó que mila acceda a un aborto terapéutico pero la junta médica del hospital regional lo negó con argumentos de espanto como por ejemplo que la gestación es obstétricamente viable que su evaluación psiquiátrica y psicológica no mostró alteraciones mentales severas que comprometan su vida y que la propia niña expresó su deseo de continuar con el embarazo además la madre de mila denunció que la directora de la unidad de protección especial de loreto lisbeth mori trató de convencerla para que no solicite el aborto terapéutico y latina noticias difundió los audios en los que se le escucha decir que la violencia sexual que ha sufrido su hija no se va a sanar con un aborto por otro lado la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de violencia contra la mujer de loreto solicitó prisión preventiva para lucas peso amaringo repito lucas peso amaringo el padrastro señalado de abusar sexualmente de mila pero el juez bernuel espíritu lo dejó en libertad en declaraciones a los medios el presidente de la corte superior de justicia de loreto aldo atarama aseguró que el sospechoso fue liberado porque no existen suficientes elementos de convicción y desde entonces la madre de mila ha denunciado que viene recibiendo amenazas de muerte que tiene que ver renovación popular en toda esta historia bueno resulta que el 12 de agosto después del escándalo mediático el instituto nacional materno perinatal informó que una segunda junta médica evaluó el caso de mila y decidió interrumpir su embarazo desde entonces su caso se maneja en estricta reserva para proteger su intimidad y la de su familia cuando este comunicado fue publicado por el ministerio de salud varios congresistas de renovación popular pusieron el grito en el cielo e hicieron cosas que de no existir pruebas pensarían que me las estoy inventando para empezar la congresista milagro saguayo la nueva presidenta de la comisión de la mujer del congreso amenazó con el sufrimiento de por vida no al agresor sino a la niña de 11 años y su madre por haber accedido a un aborto terapéutico abro comillas el aborto terapéutico sólo permite el sacrificio de un peruano en el vientre cuando peligra la vida de la madre y el concebido este procedimiento ya reglamentado en nuestro país sólo se permite para poder salvar a la madre a quien corresponde vivir y recordar a su bebé lamentablemente el sacrificio del hijo de mila vivirá con ella y con todos aquellos que tomaron la decisión de este procedimiento por si acaso lo que dice la congresista guayo es mentira el artículo 119 del decreto legislativo 635 del código penal señala claramente que el aborto terapéutico no sólo se aplica para salvar la vida de la gestante sino también para abro comillas evitar en su salud un mal grave y permanente quien también decidió tomar cartas en el asunto no contra el agresor sino contra mila es jorge montoya en sus redes sociales el congresista de renovación popular exigió de manera inmediata que el ministro de salud envíe toda la información que demuestre que abro comillas existía prueba indubitable del daño en la salud con muerte de la madre o del concebido en pocas palabras el congresista quiere acceder a la historia clínica de la niña agredida sexualmente porque la explicación del ministerio de salud no lo ha convencido y tú qué opinas de todo esto deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué nos vemos mañana a las seis y media de la mañana con un nuevo vídeo y recuerda que para participar de un zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en patreon difundo la información comparte el vídeo la información comparte el vídeo y Gracias.